La lectura nos permite mejores argumentos a la hora de transmitir ideas. Es además un hábito que entre en el cerebro favoreciendo el desarrollo de nuevas capacidades y mayor concentración. Leer nos permite conocer lugares que físicamente nunca hemos visitado, recordar la historia y el pasado y tener temas para una buena conversación. Cuando leemos, el cuerpo adopta una postura tranquila a la vez que la mente cambia su ánimo. Entre los mayores beneficios del hábito de leer está el enriquecimiento del vocabulario, quien lee aprende a la vez que ejercita su léxico. ¿Alguna vez hemos escuchado a alguien que con su manera de expresarse, su vocabulario y su conocimiento en temas de actualidad enamora a su público? De seguro esa persona es un testimonio de los beneficios intelectuales y sociales de la lectura.